Bienvenidos nuevamente a su programa Bataka TV, hoy estamos con un capítulo muy especial, tenemos a alguien muy especial, vamos a ver, ruédame ese intro. Ya estamos de regreso, bienvenida Melisa, como ustedes pueden observar aquí tenemos producto colombiano, baterista mujer guerrera de Colombia, bienvenida Melisa acá a Ecuador, preséntate tú mismo para que todos te conozcamos y sabemos un poquito más de ti. Bueno, ante todo muchas gracias, es un gusto para mí estar aquí en Ecuador, estar aquí en tu programa, conocerte personalmente Bayron y pues agradecimientos por la invitación a tu programa. Mi nombre es Melisa Perdomo Bolaños, soy oriunda de Pasto, Nariño, del suroccidente colombiano, soy baterista desde los 15 años, he venido con este hermoso instrumento que nos gusta tanto. Oye, ustedes ahí le ven, una mujer metalera, extrema, primero una pregunta, ¿por qué la batería? Siempre digo, ¿por qué escogiste la batería? ¿Qué te llamó la atención de la batería? ¿Sabes? Desde muy pequeña fui como muy hiperactiva, pero me gustaba jugar mucho el fútbol, tenía como varias cositas, pero tenía pocos acercamientos digamos con instrumentos, hasta que mi hermano empezó a cantar en una banda y le decía yo que me llevara a los ensayos. Y tenían una sala de grabación y de ensayos donde miré al baterista, donde pues la banda que había estaba, iba a conformar mi hermano y ese era genial esa batería. Entonces, siempre iba, no a ver a mi hermano, sino a ver al baterista. Aparte pues, que miraba tu buena técnica, tanto él como el papá de él eran bateristas, entonces para mí fue como el primer acercamiento con el instrumento y desde ahí quise aprender a tocarlo. ¿A qué tiempo, a qué edad ya tuviste la batería, te sentaste y comenzar a estudiar seriamente? Bueno, hasta tener la batería siempre es complicado el instrumento pues que requiere, digamos, tener un poco de dinero, ¿no? Por cada uno de sus accesorios, platos, pedales, bueno. Primero tuve un pad, digamos, muy artesanal que lo adquirí y después buscando, como regateando un poco entre amigos, salas de ensayo, pude conseguir una batería, digamos, bastante económica. ¿Te acuerdas la marca de tu primer amor? Sí, una de la Thunder era. ¿Thunder? Ajá. ¿Me escuchabas a esa marca? Sí, tenía una madera excelente y eso que a esa batería le daba, pero durísimo, porque estaba en un ensayadero, de los pocos ensayaderos que había en mi ciudad, entonces me acuerdo que Henry Minchin se llama el dueño de la ensayadera, y esa batería, pero mejor dicho, le daban, pero todas las bandas y orquestas, todos los grupos de pasto, entonces, cuando me la dieron, no, pues los parches tenían bastantes agujeros, porque como que le tocaban de punta, pues mejor dicho, pero cuando ya hice el cambio, pues le invertí por lo menos a los parches, unos buenos parches de aceite, miré la calidad de la madera de la batería, tenía varias capas de madera intacta, entonces, sabía que era muy buena batería y me duró años, con esa, digamos, tuve mis primeros grabaciones, con mi primera banda también, y ya hasta que la fui vendiendo. Y me dice, ¿qué es lo que más te llamó? Tú eres una mujer aquí, y yo diría, estábamos hablando a otras cámaras, y si aquí en el Ecuador hay mujeres bateristas extremos, y no se me vino a la cabeza a nadie. ¿Por qué el extremo? ¿Por qué te gusta? ¿Qué sientes de tocar el extremo? Porque tú estás en metal, van a ver el próximo domingo interpretar un tema, es black metal. Es death metal 5. Death metal. ¿Por qué? Bueno, aparte de que el metal tiene una energía bastante pesada, dicen algunos, y es extremo, no sé, como que me regenera, siento que boto toda mi canalizo, bueno, problemas, canalizo, como que me lleno de energía positiva, digamos, así, aunque... Y descargas todo lo negativo. Y descargo todo, y no sé, creo que también desfogo lo que me hace sentir el instrumento como tal. Oye, entremos un poquito en detalle. ¿Qué géneros nomás tocas o solo te dedicas extremo? ¿En qué bandas de estado? Bueno, yo empecé con una banda de trash metal, donde era, pues, digamos, un toque, digamos, muy básico. Ya después entré a la universidad, pude conocer un poco la teoría musical, un poco ya me empapé de, pues, de ensambles de percusión, de otros estilos, digamos que abrí un poco más mi mente en cuanto al hecho de que un baterista en sí siempre tiene que ser, tener algo de versatilidad al poder interpretar diferentes estilos. Eso te llena bastante como baterista, lo entendí en la universidad. Y entonces, de ahí pertenecí, digamos, a orquestas de salsa, pude estar en una orquesta, también en grupos de percusión latinoamericana, en blues, digamos que ahí experimenté un poco de todo. Pero, como mi fuerte era el metal, siempre, digamos que por ahí he estado en varias bandas. Cuando salí de la universidad me erradiqué en Guayaquil, conformé una banda de metal. Aparte, pues, que, digamos, que tenía mi carrera y daba clases de música. Pero, está, seguir metal y siempre, digamos que he mantenido seguir en mi escena haciendo metal, componiendo metal. La banda principal que tú diriges, que tú eres la líder y vocalista, ¿cómo nací esa banda? Bueno, consideramos con Octagon, que es una banda nueva prácticamente. Desde que regresé de Guayaquil, volví a erradicarme en mi ciudad. Está desde el 2018, venimos tanto la guitarrista como yo, de bandas como... Que ya han tenido bastante trayectoria, varios discos de estudio. Pero hemos tenido como un pensamiento de que las dos somos líderes en esto. Y las dos componemos, las dos arreglamos. Yo me encargo, digamos, sí, siempre de las letras, pero en cuanto a la música y los arreglos musicales, las dos. Y es mi banda, pues, principal a la que, digamos, le pongo como la ficha en cuanto a cuestiones de distribución de discos, de meterme en el papel de también manager. ¿Cuántos discos tienen grabados? ¿Solo uno? Uno, apenas uno, que salió a finales del 2019. Díganle a la gente, ¿cómo lo pueden encontrar en Red Selsa? Nos pueden encontrar en Facebook como Octagon Colombia y en YouTube también. Tenemos un Bandcamp como Octagon Past. ¿En Spotify también están o no están subiendo? No, todavía no. Ya saben, todos ustedes que nos están mirando, vayan, suscríbanse, sigan a Melissa y a su banda y apoyen también a las bandas extranjeras y más aún no, bandas de mujeres y que está netamente nuevo, nuevo, nuevo y experimentar y ver qué tal está toda la música. Yo sé que hay muchos de ustedes que no les gusta o no saben mucho del extremo, pero siempre es bueno consumir de todo la música. Melissa, ¿tú de qué te graduaste o qué estudiaste? ¿Dentamente música? Porque sé que tienes una escuela de música. Sí, pues salgo del pregrado de licenciada en música, donde miramos diferentes instrumentos, tanto piano, guitarra, dirección de coros, dirección de orquesta. Digamos, es como muy completo el programa y además de docencia, como ser MAE, enseñar música. Digamos, es otro cuento que seas, digamos, muy buen músico, pero no todos los músicos saben enseñar música. Entonces, aparte tengo una especialización en pedagogía para, digamos, como llenarme un poco más de la experiencia de la pedagogía y de la enseñanza. Y ahorita, actualmente, pues sí tengo una academia, una fundación artística en la ciudad de Mocoa, como en la parte selvática de Colombia, que se llama Fundación Melisma. También si tienen redes. Estamos en Instagram como Fundación Melisma. Melisma. Melisma, como la técnica vocal. Y en Facebook también. Ya sabía. O sea, Melissa es completa. Canta, toca, tiene una escuela, todo. Oye, está aquí en Ecuador porque vino a dar un concierto. Lastimosamente yo no pude ir, pero sí fue Mario, el otro entrevistador, que dijo que está genial, que es súper bien. Me la perdí, íbamos a ir, pero ya lastimosamente tuvimos que grabar también ayer. Pero cuéntame, ¿qué tal la gente aquí en el Ecuador? ¿Cómo lo recibieron ustedes? Fue excelente, excelente siempre que he podido y he tenido la oportunidad de tocar aquí en el Ecuador. La acogida es muy, muy chévere. La gente es muy amena. Compra material. Y ayer estuvo, pues, para hacer un día entre semana y la boleta, digamos, sí era bastante, pues, no era tan asequible. Pero hubo mucho apoyo, mucho apoyo, nos sentimos muy bien. Volví a saludar a bastantes amigos que conozco de aquí en Ecuador. La banda chilena, que era la principal, que está de gira. Acero Letal también, excelente show. Y no, contentas, salimos de ese concierto. Cansada, pero contenta. Sí. ¿Cómo regresas a Colombia? Satisfecha de haber aprovechado bastante el viaje. Quisiera saber yo un poquito más sobre tu carrera. Yo leí un poquito sobre ti, que habías grabado algunos discos. ¿Con qué bandas nomás has grabado? Pues, los primeros discos que grabé fue con Lucifera. Que con ellos, ellos tienen más de 10 discos grabados ya. Cuando estuve dentro de la banda, grabé 5 discos de estudio y 2 caseros. Uno de los últimos que grabamos fue aquí en Ecuador, en AKK Records, con Andrés. Y después, en Guayaquil, también grabé con otra banda que formé, que se llamaba Sierpes. Posteriormente, en Pasto, con otra banda que se llamaba Iron Strike, grabamos un full length. Y actualmente, pues, el álbum que grabé con Octa. Bien recorrida, musicalmente, tienes full experiencia en estudios. Cuéntame un poquito ahora sobre, ¿cómo le ves tú, no sé, a Ecuador? No, no comparado, sino que, ¿qué tal artistas hay en mujeres, en cantidad? O sea, ¿cuántas mujeres hay bateristas, sabes, has visto, conoces en Colombia y aquí, en Ecuador? Es diversidad, lo que quieras. Conozco, he visto, me di cuenta en un concurso que hizo los platillos Muisca de Colombia, que son platillos colombianos, e hizo un concurso de bateristas, mujeres, justamente como por el Día de la Mujer y en ese mes. Entonces, ahí pude conocer bastantes chicas muy buenas que tenían que mandar un cover, un video, grabando. Entonces, vi de todo, vi de jazz, blues, música colombiana, rock, metal. Entonces, me di cuenta que hay bastante diversidad, hay muchas chicas que están tocando muy bien. Y, la verdad, yo he conocido las chicas que están tocando batería en tu programa, en los programas que has sacado con las chicas. Sonia de Cuenca, ¿verdad? Ella es Doris. Doris, de Cuenca. La de Gafitas también, que toque como pop. Ella es Dani. Dani, ella. Y Megan, que está... Bueno, Megan no ha salido, solo que ha salido en el Batacca Gears. Todavía, como es de Guayaquil, ya le estamos por ahí a ese chan. Oye, yo también, o sea, aquí en el Ecuador, yo también te puedo decir que está creciendo eso. Y a mí me gusta, full, que las mujeres se lancen bastante a tocar la batería. No sé, no sé por qué antes, ¿no? No sé, la verdad. Pero ahora yo veo más. Como te estaba comentando, cuando decimos el Batacca Gira en Cuenca, era el 70% de mujeres. O sea, y era guau. Y me gusta a mí, full. Espero que también mis hijas sigan esto de la música, de la batería. Por ahí sí tienen señales. A mí me gusta y me admiro mucho a las mujeres que se han dedicado, porque es algo que es cargar. Y a las mujeres, no, es que no cargo, pero es de cargar la batería. Tú sabes todo lo que es lo de la batería. Me gusta a mí ver que las mujeres están creciendo en ese aspecto o están, no sé, se hacen notar más. Eso sería, se hacen notar más. Aquí en mi país te hablo, ¿no? En Colombia, como tú dices, yo también conozco bateristas, mujeres en Colombia, que ojalá algún día vengan ya al programa, que estaban por venir. Bien, háblame un poquito sobre cuál es tu set, el que quisieras tener o el que tienes. Bueno, el que tengo, el que uso regularmente, es el set estándar de las cinco piezas, digamos, estándar. De las cinco piezas, dos crash, 18-16, un china, un hi-hat de 14, y si es lo posible, un ride bien brillante, bien pesado. ¿Y el que quisieras tener? ¿Y el que quisieras tener? Pues un set de Aquiles Priester, unos pies negros. El aquello tiene de full, ¿no? Un set de full toms de todos los pulgados. Como mi sueño. Con platos para matizar de diferentes maneras, bueno. Creo que cualquier baterista sueña con... Y hablando, ¿a quién admiras tú musicalmente en lo que es solo la batería? ¿A quién sigues bastante? Bueno, me gustan varios bateristas. Bateristas, unos no son tan extremos, por ejemplo, Virgil Donati, es uno que me gusta bastante. También Steve Smith, el que tocaba en Journey, es muy bueno, él es profe en Berklee, él es jazzista ahora. ¿Y una mujer? Cindy Blackman me gusta bastante, que tocó con Lenny Kravitz. Es muy excelente baterista, muy bueno. Ya en cuanto a metal, ¿no? Pues Holland, Dave Lombardo, el... ¡Mirad a todo! Oye, es que son diferentes, ¿no? O sea, Cachas, hablaste de un pop, jazz y también de extremo. O sea, ya es full doble bombo, full técnica. ¿Cuánto tú repasas, por ejemplo, el doble bombo o el Blacksby? Pues, digamos, en mi repaso habitual, en mi ensayo o mi estudio individual, siempre como que trato de darle un espacio a cada técnica, ¿no? Digamos, no me centro solo en hacer solo doble bombo o solo rudimentos o hacer fills, sino que trato de ir como superando ciertas metas que quiero, ¿no? Bueno, quiero llegar a tantos bits en este ejercicio, entonces como que trato de mirar también muchos bateristas. Yo, por ejemplo, no he tenido como un profesor... En la universidad pude tener como varios y esa apertura un poco la visión del instrumento en cuanto a la academia, en cuanto a la parte teórica, pero no tuve un docente que me dijera, bueno, así tienes que tocar, este es el grip, este es el groove que tienes que mejorar. Es algo como que ha sido un proceso más autodidacta, donde ha sido observar, escuchar, probar, mirar diferentes técnicas, probar diferentes técnicas. Aprovechando eso, ¿qué consejo le darías a los bateros que quieren estudiar o que no están mirando? Bueno, es... Uy, así ponerme a dar consejos. Yo soy más bien de recibir consejos, pero si me preguntaron en cuanto al metal extremo, a lo que más me he dedicado, es no buscar tanto la rapidez, sino el punch, ¿no? Siempre he tenido como la concepción y la escuché, no recuerdo quién fue, pero... Tengo esa frase como en la cabeza, que me dijeron, es mucho más complicado hacer algo lento que algo rápido. Entonces, incluso si tú te das cuenta cuando pones un metro bastante lento, como 40, 50, y tratas de hacer un ejercicio con una buena técnica y mantener ese metro... Concentraciones. Esa concentración y mantener el mismo golpe, es mucho más difícil que hacerlo rápido. Como que se te distorsiona, ya listo, estoy haciéndolo rápido y tienes confianza ahí y se te olvida. Tal vez un poco que tenga el mismo sonido, el golpe. Entonces, tal vez eso, ese podría ser como... Ya saben, todos ustedes a ponerse a repasar huamblas malcriados. Aprovechando eso, quiero dar gracias a nuestros oficiantes. Primero, Cristian Cantuña de Megadroom va a realizar una clínica sobre un nuevo oficiante que tenemos nosotros, que es Cajones Sela. Va a dar unas clínicas muy importantes. Esto va a realizarse en Megadroom. Esto es en la 10 de agosto. Estén muy pendientes de las redes sociales de Megadroom, del Bataka Fest. Vamos a dar más información. Va a haber muchos premios. La entrada va a ser gratuita. Estén muy atentos. La verdad es que no pueden perderse. Van a estar expositores de Pineda. No duden en escribirnos, cualquier comentario. Melisa, bueno, llevando un poquito ya al final de este programa, de parte de todo el equipo del Bataka Fest, del Bataka TV, gracias por permitir haber llegado a este lugar. Yo sé que estás cansada, yo sé que tú has hecho un show, yo sé que tienes que viajar, pero diste ese espacio para venir acá. Te doy gracias, en serio, de todo el equipo. Bueno, ojalá nos volvamos a ver. Sé que nos vamos a volver a ver. Espero que ahora yo esté por allá en Colombia. Bienvenidos. Pues estamos allá. Bienvenidos. Vamos a ver, estamos por allá también. ¿Algúnas palabras de despedida para la gente? No, igualmente agradecido contigo. Bueno, desde hace ya varios meses teníamos como planeado esta cita aquí en Bataka TV. Un excelente programa, los admiro bastante desde que los conocí en un Bataka Fest que pude inscribirme. Entonces, muchas gracias por el espacio y ya todos, que sigamos. ¿Tus redes sociales? No lo olviden. ¿Tus redes sociales? Solo tengo, bueno, Facebook, Melisa Perdomo. Digamos que no soy tan redes sociales, pero ahí toca hacer un poquito más de alarde. Ya saben, amigos, este es un programa más. No se olviden de seguir al Bataka Fest. Suscríbase, comente, comparta. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!